¡Ay, Agustín! Acordate que el viernes cerramos el mediodía. No, pero yo quiero trabajar igual. Mañana, tarde y noche. Pero no a ver nadie en el local, Agustín. No importa. Si hace falta, vengo yo, hago las pizzas, le pongo la mozzarella, atiendo los sabados, reparto, hago todo. ¿Por qué querés trabajar el viernes? Es el Día del Padre. ¿No querés aprovechar y festejar? No, porque necesito el dinero y tengo que trabajar igual. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no querés festejar? Me trae malos recuerdos en el Día del Padre. ¿Malos recuerdos? ¿Qué? Cuando era chico, mi padre no me pegaba mucho a mí y también le pegaba a mi madre. Y ella lo denunció y mi padre nos abandonó. ¡Ay, Agustín! ¡Qué terrible! No tenía idea de nada de esto. No tenías por qué cerrarlo tampoco. Y no quiero dar la lástima. Así voy a seguir trabajando. Ya sé, tengo una mejor idea. ¿Por qué no me venís conmigo a ver con esa posibilidad del padre con mi familia? ¿Pero qué voy a hacer ahí? ¿Y cómo que qué vas a hacer ahí? ¿Recibir un poco de amor y de aspecto familiar? Bueno, voy a irme. Muchas gracias. Voy a amasar unas pinzas para llevar algo. No, no te preocupes. No tenés que traer nada. Solamente a tu presencia. Gracias.